Hoy vamos a avanzar, ustedes tienen el examen en 30, hoy vamos a avanzar con la bolita 4, vemos hasta donde llegamos y vamos a tratar de terminar en las clases que viene la bolita 5, por eso tienen todo el programa y después tienen el examen. Si cualquier duda, cualquier consulta, siempre vamos a estar con el whatsapp, vamos a estar conectados. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un sociólogo más moderno, más conocido. ¿Vos tenés computadora, Álvaro, cerca o no? ¿Estás con el teléfono o con la compu? Bueno, ¿y no tenés computadora? Sí, sí, pero está mal lejos. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a buscar... Tienen horas de tumba y todo, entonces como que extraen... Sí, lo que dice Alonso es perfecto con respecto al material de banca. Bueno, vamos a empezar con este autor que es Wapkamp, que es un autor, un sociólogo francés que después se especializó y está trabajando actualmente en Estados Unidos, nos pide el programa. Vamos a ver si puedo compartir algo. A ver cómo es esto. Compartir. ¿Quién entró ahí? A ver que entró alguien, entró alguien, entró alguien. Se me fue. Ahí está. ¿Quién entró? ¿Varela parecía? No sé, no me acuerdo la pedida. A ver un segundo. Bueno. 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 Ahí estamos. Talento en internet también. A ver, chicos, ¿se comparte ahí algo o no? Porque yo no puedo ver acá. Sí, profesé la pestaña de internet. Pero a mí se me escapó. A ver. A ver. No. Ahí está. Bueno, tratemos otra vez. Me parece la ventana que dice que estás presentando tu pantalla, pero no veo el texto. ¿Ustedes alcanzan a ver? Sí, ahora se ve, profesor. Y yo no lo puedo ver. O a ver acá. No. ¿Por qué será? A ver. Bueno, ustedes ven la presentación. El tema de los guetos. Muy bien. ¿Te animas a leer detenidamente, de manera tranquila, hermano? Profesor, se ve un poquito lejos. No alcanzo a leer bien. Ah, vos sabés. A ver. Vamos de vuelta. Si no, vamos a ir por otro lado. Espérenme un segundo. A ver. Vamos a hacer otra cosa. Es fácil esto, pero está complicando acá. No sé por qué. No sé por qué. Profesor, ¿usted cuando pone presentar, que elige toda tu pantalla o una ventana? Porque saltan opciones. Cuando pone presentar, que elige toda la ventana. Capaz puede poner toda la pantalla, a ver si funciona. O una pestaña de Chrome, porque usted está abriendo una pestaña en Google Chrome. Bueno, pero justamente en Chrome no me tomaba. A ver. Vamos a ver aquí. No, porque ahí en tu pantalla completa aparece esta pantalla de frente. No, y no me toma. A ver ahí. Ahora sí se ve. Bueno, y a mí no me sale. No. ¿Ustedes ven el texto? No, ahora se ve la ventana de la videollamada, no sé. Pero, creo que usted puso publicar toda la pantalla, ahora usted se tiene que ir al archivo, digo, al artículo. No, por eso, cuando, acá está, mira. Yo pongo la ventana, a ver ahora si me toma. ¿Por qué? Ahí. ¿Está o no? Ahora sí se ve en el documento de Word. Bien. Bueno. Vamos. De todas maneras, yo lo voy a pasar a esto, pero lo voy a leer a Ábalo. Porque Ábalo está con el teléfono nomás. ¿Qué tenemos acá? Que ver primero. El programa nos dice las problemáticas urbanas como objeto sociológico. Las problemáticas urbanas como objeto sociológico nos pide el programa. Y dice la prisionalización y la guetización como fenómenos sociales actuales. ¿Está? El nuevo patrón de la desigualdad social. Bueno, a ver, a mí me gustaría que alguien me comente antes de leer, cuando hablamos de guetización o de gueto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Ábalo. Gueto. ¿Qué son los guetos? ¿Ustedes, chicos, han oído hablar de esto? Sería como los barrios humildes. Sí, está leyendo el tema Sí, exactamente No, pero también Bueno, es como un área Separada, digamos, por viviendas Claro, bueno Yo me imagino que es un grupo Perfecto Bueno, bien, Manu, el tema es Que Siempre se lo En la palabra vulgar Siempre se compara al gueto Con aquellos lugares en donde Se los encerraba A los prisioneros nazis A los judíos principalmente La palabra gueto Tiene que ver con La sectorización De un grupo Por cuestiones ideológicas, religiosas O condiciones sociales Diferentes Perfecto, ¿no? En este caso, cuando hablamos de gueto Con respecto a Un fenómeno social en la urbanización Hablamos de barrios Muy bien Barrios humildes Barrios excluidos Barrios Malos Las favelas De Brasil Las villas miseria De Argentina Como dice por ahí Las Bueno, guetos también En Estados Unidos Y otro nombre que tiene también en Francia Pero lo leemos acá Entonces Dice Los guetos no se crean por generación espontánea Sino que son El resultado De lo que se denomina Proceso de guetización Eso es lo que nos pide el programa Proceso de guetización Como fenómeno actual Entonces El gueto no se crea Por generación espontánea No se genera espontáneamente Sino que es el resultado De un proceso En dichos procesos La sociedad Y la cultura Dominante Impondrían O imponen para mí A las minorías Una serie de condiciones Que les obligan a agruparse Como primer paso Para la posterior marginación En determinados espacios ¿Eh? O sea La sociedad y la cultura Imponen requisitos Que hace que la gente Se vea condicionada Y obligada A agruparse de esa manera El ejemplo que vimos En la clase pasada La usurpación de las tierras ¿Por qué se da la usurpación de la tierra? Porque no hay vivienda ¿Por qué no hay vivienda? Porque no hay obra pública ¿Por qué no hay obra pública? Porque no hay dinero ¿Por qué no hay dinero? Porque hay deuda Bueno O sea Las mismas condiciones Generadas Por La parte pudiente Por las grandes sociedades Por la cuestión Este De los De las mayorías Va obligando A las minorías ¿No es cierto? A ir marginándose Solas Obviamente ¿Por qué digo esto? Está mal Que venga un gobierno O una sociedad Mayoritaria Con mejores Condiciones A decir Le hacemos Le damos a este terreno Pelado para todos No Porque moralmente Y éticamente Está mal Pero Pero El mismo proceso Va llevando a esa exclusión Y ahí le dice Entonces En dicho proceso La sociedad y la cultura Dominante Impondrían a las minorías Una serie de condiciones Y les obligan A agruparse Como primer paso Para la posterior Marginación En determinados espacios Por ejemplo En el caso Del acceso A la vivienda Para las personas Inmigradas Las que vinieron De afuera Estas tenderían A acudir A aquellos barrios Donde la vivienda Es más barata Por tanto Es lógico Que sean En estos barrios Donde haya Mayor concentración De personas Y origen extranjero Lo hemos visto acá Con el tema De Los bolivianos Por ejemplo Y bueno Y en las primeras épocas Ustedes se acuerdan Cuando vinieron Los italianos Los españoles A hacer la América Acá en la Argentina ¿En dónde caían todos? Allá en Buenos Aires En la Este ¿Cómo era que se llamaban Las antiguas casas? Se les decían Las casas chorizo Con las galerías largas Y un patio en el medio Y vivían un montón de familias Que de ahí salieron Un montón de versiones De tango Y todo eso Ya me va a salir la palabra Ya vamos a ir por ahí Entonces En el tema Del acceso a la vivienda Para las personas Inmigradas Estas Tenderían a vivir O a irse a vivir A barrios En donde La vivienda Es más barata Y ello va a llevar En algún momento A una concentración Exclusiva En un lugar De personas De origen extranjero A partir de ahí Los prejuicios Allá en ese barrio Viven todos los extranjeros O los bolivianos O los paraguayos Y la marginalidad Provocaría más o menos Rápidamente La expulsión De las personas Asentadas En ese territorio Que se consideran Diferentes Y pertenecientes A la sociedad Y cultura dominante Ya que aunque Compartan Una misma situación De precariedad Quieren Desmarcarse de ella Para ascender Socialmente ¿Qué habíamos visto Cuando vimos La diferencia Y se acuerdan Que Marx Hablaba de eso ¿Qué pasaba De la diferencia Entre el proletariado Y el capitalismo? ¿Qué habíamos visto ahí? Que el capitalismo El que pertenecía Al capitalismo Se sentía partícipe Se sentía Perteneciente A la clase capitalista ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Yo les mencioné Sí, profe Sí, profe Y al contrario A contrario Sensu ¿Qué pasaba Con el proletariado Con el trabajador Con el pobre? ¿Cómo se sentía El pobre? Y el pobre Quería salir De esa situación Digamos Sentía Vergonzado No se quería Sentir parte Porque pensaba Que algún día Podía salir De esa situación Entonces Él no quería Sentirse parte De que era Pobre Por así decirlo Y tenía la esperanza De algún día Ascender De Entonces No tenía Sin pertenencia Exactamente ¿No es cierto? Y acá vemos eso El pobre Y esto pasa hoy ¿No? El excluido El marginado No se siente Parte No quiere ser parte Quiere Quiere Ascender Socialmente Ahora El que ascendió Sí se forma Esa idea De ser parte De ser partícipe De pertenecer A ese grupo alto Esto es parte De la evolución humana También ¿No es cierto? Entonces ¿Qué pasa En esta cuestión Del proceso De agetización? La gente Va A Formar parte De un barrio Humilde Porque la misma Condición cultural Lo va llevando Pero No deja De ver La posibilidad De salirse De ahí Por supuesto Que todo eso Tiene Cierta cuestión Limitativa En el sentido De que La misma Marginalidad La misma Exclusión Los mismos Prejuicios Llevan a que La misma gente Diga Bueno entonces No soy pobre Ya no tengo destino Ya no me queda otra Y entonces Ahí aparecen Algunas Situaciones De vicio Como nosotros Conocemos Que es el tema Ahora lamentablemente Con más fuerza ¿No? El tema De la droga Que viene de la mano Con muchas otras cuestiones Porque Aunque no lo Digamos O no lo querramos Decir O lo pensemos De alguna manera Diferente Es cierto Que Si uno no tiene Empleo Va a salir a buscar Trabajo Pero también es cierto Que muchas veces El desempleo La cuestión Económica La violencia De género Los problemas De abuso Intrafamiliares Llevan de alguna Manera A la A la cuestión De la droga A la cuestión De los delitos El robo Este Ese tipo De cuestiones Está estudiado El chico Esto no es Simplemente una cuestión Ni política Ni ideológica Está estudiado O analizado A mayor Condición económica A mayor condición Este De prejuicios Sociales Para ciertos sectores Eso hace Que los Más excluidos Y los más vulnerables En algún punto Que es lo que está pasando Ahora ¿Por qué creció La La Este La delincuencia Y con más fuerza Porque vas de la mano Con el Con el desempleo Y con la cuestión Económica Esto no quiere decir Que directamente El que hoy no consiguió Trabajo Mañana salga a robar Que eso es lo que por ahí Entra en la discusión Política ¿No? No Cualquiera de nosotros Se queda sin trabajo Mañana va a salir A buscar trabajo Pero pensémoslo En un proceso En un proceso De 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 Año ¿No es cierto? Quizás uno no Quizás el hijo tampoco Porque uno le trasladó Una enseñanza al hijo Pero y el nieto Por algo Se ha dado Esta cuestión Que está pasando Hoy De que hay chicos Entre 18 y 20 años Donde más creció El tema De Los delitos Nosotros A esa edad Que queríamos estudiar Y si podíamos Conseguir un trabajo Mejor Hoy Con toda esta situación Y ojo Que no es una cuestión De que el chico Es un delincuente mal No hablo solamente De aquel que sale A cometer delito Delito fuerte Digamos Estoy hablando De que hoy Un chico con 19 años Que no llega A tener medianamente Un ingreso Para algo Que él quiera Este Ve Que se yo Una máquina De cortar pasto En la vereda Porque el dueño Entró a buscar Un balde de agua Y se la roba El delito Ya está cometido ¿Me entienden? Y esos tipos De delitos Han pasado Pero el tema Es que ahora Con esta Con esta pandemia Se ha visto Un crecimiento De procesos Más fuertes De delincuencia Como se dieron En Buenos Aires Lo que hablamos Con ustedes Esta muerte Del Del jubilado No, del jubilado No El jubilado Mató ¿No es cierto? Al chico este Pero ¿Cómo le entraron Tantas veces? O ¿Cómo le pegaron A otra abuela Para sacarle los ahorros? O sea Hay mucha violencia En ese sector Pero también Veamos esto ¿No? ¿Por qué decimos Que no es una cuestión Solamente Con respecto A la marginalidad Y a los prejuicios Sociales? Ya hablamos De El grupo este De los rabies Que son chicos Dentro de todo bien Y que han matado A un Y es más Un delito De los más fuertes Quitar la vida ¿No? Entonces No es algo exclusivo Pero que el proceso Ayuda Ayuda Que es más Más fuerte La delincuencia En los grupos Marginados Eso es seguro ¿Eh? Bueno Este texto Que está ahí Yo ya Lo bajo Y se los mando De alguna manera O ya lo tengo En un word Lo pego ahora En el Acá Para que lo pegamos Ya en el En el whatsapp Sobre esto Si ustedes quieren Mencionar algo Aquí estamos Con el proceso De gettización ¿Qué les parece Algo para opinar? ¿Comprenden ahora Cómo juega El proceso De gettización? Sí, profe Yo creo que Hay, digamos Varias Causas Que contribuyen A eso No es solamente Una sola causa Para que Totalmente Muy bien Así es Sí, 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 sí Sí Bueno Este Vamos a ir Con otra presentación Voy a sacar esto Vamos a ver Si puedo hacer La otra presentación Que la tengo En una pestaña Está aquí ¿Eh? Fíjense Que el programa Nos dice Problemática urbana La gettización Y la Prisionalización Vamos a ir Para ese lado Vamos a ver Todo es posible A ver si es esta No No, 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 no No, 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 no me van a ayudar porque me dice está presentando tu pantalla a los demás no veo yo quiero que me está faltando ahí una vez que seleccionamos para presentar la pantalla tenés que ir a la pestaña justamente está presentando en el google chrome no sé si a ver les tengo la presentación porque no me pasó antes dentro de una pestaña de esto dentro después me dice voy a la pestaña que la puedo abrir aquí y compartir me está pasando lo mismo lo que lo que puedo hacer es ir a la pestaña de la videollamada y poner presentar presentar ventana de chrome y ahí puede compartir con esto yo pongo viste pongo ventana de chrome la tengo a cada vez que a ver este es donde sea compartir el contenido de tu pantalla perfecto acá yo la seleccionó la pongo compartir ahí me dice estás presentando tu pantalla ahora se ve bueno pero ustedes lo ven yo no pero puede ir a la pestaña de chrome y seguir presentando ahora minimiza la pestaña de la videollamada y puede ir a la ventana de chrome claro pero la otra vez me aparecía digamos para los dos simplemente eso quizá este sabe a lo mejor sea porque se cree no sé bueno no sé bueno ahvalo no entiende nada acá este ven ahí no es cierto si ¿qué tenés ahí ávalo que te escucha el escuchá ávalo vos escuchás el comentario de los chicos todos si se escucha bueno 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 Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? El fenómeno de la prisionalización. Si bien acá habla del complejo penitenciario, vamos a ver esta primera parte, que también la voy a copiar y la voy a mandar en texto al WhatsApp. Dice, en instituciones penales. Sin embargo, pocas veces se ha estudiado el fenómeno de la prisionalización en los empleados que trabajan en una prisión, como es el caso del complejo de la Isla María, clasificado entre las instituciones. Características como la ubicación geográfica del centro penal, ubicado en el territorio insular, conocido en Arquitela o Isla María, favorece el aislamiento geográfico, factor principal por el que el empleado se convierte en un habitante más de un lugar. Esto pasó con la prisión de Ushuaia también. Esta dimensión simboliza para el presente caso de estudio un doble fenómeno de encerramiento. El ámbito cerrado, como si fuese el de la institución penal, y el aislamiento geográfico. El doble encerramiento del empleado genera un esfuerzo adaptativo constante ante las exigencias mismas de su trabajo durante su permanencia laboral, teniendo derecho a salir del lugar. Por ello, se vislumbra en el empleado distorsiones afectivas, emocionales, cognitivas, perceptivas, ante las exigencias mismas de distintos ambientes, tanto en su obligación de trabajo como en su modo de vida diferente, social y familiar. Lo anterior se estudia desde un enfoque adaptativo en el campo de la psicología ambiental, la cual trata el complejo proceso de adaptación, mediante el cual los individuos enfrentan la exigencia del diseño de ambientes en el uso humano, condición que vuelven también a ellos, procliven a experimentar la prisionalización. Bueno, ¿qué es este tema de la prisionalización que nos pide el programa? ¿Qué tenemos que ver aquí? Yo igual, ya, lo copio y lo mando a WhatsApp. Este trabajo igualmente, lo pueden rastear después. En internet, porque es más amplio. Bueno. Vamos acá. Dejo de compartir. Ahí va. Bueno, acá hay dos elementos que son necesarios verlo para hablar de prisionalización como un fenómeno social moderno, como una problemática social moderna. Que es el encierro y la exclusión geográfica. El encierro y la exclusión geográfica. Fíjense, ¿qué está pasando hoy con esta pandemia? ¿Qué podemos ver? Primero, los límites territoriales que se han cerrado. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, la gente no puede salir, no puede viajar, no puede ir a otro lugar. Dentro del mismo país no nos podemos mover de una ciudad a otra, de una provincia a otra. Eso ya genera una situación psicológica. Y el otro punto tiene que ver, además del encierro, la exclusión geográfica. Porque estamos en una parte, digamos territorial, que tiene también sus limitaciones. ¿Por qué? Ustedes se imaginan hoy que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo económico. Las empresas de vuelo no están viajando. La gente que pretendía viajar o los trabajadores de las empresas de aviación, digamos, aerolíneas y etcétera, no están cumpliendo su tarea, no pueden salir, obviamente. Entonces, eso tiene todo un condimento psicológico, sociológico, ambiental. ¿Qué generó también eso, a su vez? Generó ciertas condiciones, como ya lo hablamos en algún momento. Hay gente que empezó a comprar cosas por internet que antes no lo hacía. Nosotros estamos dando clases más virtualmente. Cuando esta plataforma y el espacio de Zoom, de Meet, lo teníamos de antes, sin embargo, hoy estamos obligados a usarlo. Las comunicaciones con nuestros afectos se hacen más por teléfono. No podemos ir a visitarlo. O sea, hay un montón de situaciones que nos cambió, obviamente, la vida. ¿No es cierto? Y que tiene que ver con estos dos fenómenos. La exclusión territorial. ¿No es cierto? Y el encierro. Ese es el fenómeno de prisionalización. Y hoy lo vemos más que nunca, porque este programa viene de antes. Este autor francés ya ha trabajado sobre esta temática. Sin embargo, hoy lo vemos más patente, ¿no? Pero lo vemos patente para, digamos, para tratar el tema de la pandemia hoy. Pero si vamos a años más atrás, sin pandemia, ya nos encontrábamos justamente con esta gente excluida, con esta gente más pobre, con esta gente más de menores recursos, que están obligados a, incluso por el mismo sentido de unidad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si viene todo un sector de un país X, ¿no es cierto?, a vivir en la Argentina, es muy posible que el mayor número de esas personas vayan junto a un lugar. O sea, la exclusión territorial se da por sí mismo, pero porque, como veíamos en el otro texto, las mismas condiciones nos lleva a eso, ¿no es cierto? Y a su vez, al estar en una sola, en un solo sector territorial, la exclusión ya de por sí le va llevando a esta cuestión de encierro. Vieron que hubo algunas quejas de política cuando encerraron a los barrios de eso en Buenos Aires, que no le dejaron salir a nadie para hacer un control, y bueno, y de la oposición dijeron que esto es algo que viene de la getización nazi. Bueno, le meten el condimento político, ¿no? La aprovechan. Pero, no obstante, el tema es ese, es el encierro de un sector poblacional en un lugar determinado. Ese es los dos elementos, la cuestión territorial como exclusión y la cuestión del encierro. Eso, que hoy lo podemos estudiar en un sector social, viene del análisis que se ha hecho antes con respecto a los prisioneros. Esa es la prisionalización hoy como objeto moderno de las nuevas sociedades, ¿no? Esta cuestión del encierro, esta cuestión de la exclusión territorial y la conformación con ello de los guetos, hace que tengamos por ahí un nuevo objeto de estudio sociológico, ¿no? Acá el programa nos dice el nuevo patrón de desigualdad social. Justamente es esto. La desigualdad social ya no va a pasar solamente, porque es todo junto, con tener dinero o no tener dinero, ser judío o ser cristiano o ser agnóstico u otra religión, ser de un partido o del otro, ser extranjero o ser ciudadano. Si no pasa también por cómo esos sectores más pobres, extranjeros, judíos, por decir, u otros, se van afincando en un lugar y le suma la exclusión territorial y esta cuestión del encierro. Estos son los nuevos fenómenos que se presentan en las nuevas sociedades, como, está bien, por la raza, por la hernia, exactamente, Alonso. Entonces, estos son los nuevos fenómenos que van a sumar a lo que se llama el concepto de desigualdad. Ustedes han visto el tema de... Por eso primero vimos igualdad de posición, ¿no es cierto? Igualdad de oportunidades. Si nosotros ahora vemos un sector extranjero, por decir algo, ¿no? Porque la idea tampoco es pecar sin querer de alguna discriminación. Pero vienen, no sé, 100 bolivianos que viven en las afueras de la paz. O sea, no en el centro, porque en el centro hay gente muy pudiente también en Molina. Como cualquier humilde de cualquier parte del mundo, ¿no? Y se afincan en un sector de Buenos Aires. Eso pasa. Muchos se han afincado en los barrios de La Matanza. Ya la exclusión territorial se da por sí sola, sumado a la etnia, sumado a los prejuicios locales, porque nosotros hay una presión cultural muy fuerte, ¿eh? Nosotros vemos un alemán y lo saludamos de una manera y vemos el paraguayo y el boliviano y nos lo saludamos de una manera. Eso no lo podemos negar. Entonces, a esta situación de ser extranjero, de ser pobre, de venir sin empleo, se le suma esta cuestión de la exclusión territorial. Y eso mismo va llevando al propio encierro, porque desde que no tiene empleo no sale, no se relaciona, no tiene dinero para comprar en el almacén de la esquina o es a un joking. Entonces, las relaciones intersubjetivas, las relaciones humanas son muy acotadas y esa es la parte del encierro. Entonces, este tema de la falta de contacto humano con otros, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos cansamos de hablar y de decir que todos somos seres humanos, que todos somos personas, que todo lo que usted quiera, pero estas condiciones se dan. Y es esto lo que la nueva sociología presenta como los nuevos fenómenos de desigualdad. Incluso la exclusión se da hasta del mismo origen, porque mucha gente que sale de su tierra a buscar otros lugares es porque en su lugar no encuentra lo que necesita. Toda la parte de África que se va a España, toda la parte de ciertos sectores bueno, ahora no me sale ustedes me van a ayudar por ahí, vieron estos muchachos que andan en el centro que venden los relojes y todo eso, senegaleses. Bueno, no crean que pasa solo acá, sí, los migrantes, bueno, pero migrantes son en general, Alonso Pérez, este caso de los senegaleses se los ve mucho más que acá, lo ven en París, lo ven en Barcelona, lo ven en Madrid, por ahí en algunos votos no porque son más fuertes en cuanto a la como Rusia, por ejemplo, Rusia no dejaba entrar a nadie o Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Vieron, que armó esa jaula para que los chicos no se escapen y los metiera ahí a los chicos. Bueno, es el caso más patente de guetización, ¿no es cierto? Pero el tema es que esta situación del gueto, este, exactamente, Alonso, es lo que hablamos a la clase pasada. Este tema del gueto y del fenómeno de de triccionalización son los que hoy aparecen como nuevos fenómenos urbanos que llevan a las desigualdades. Y esto es cada vez peor, ¿por qué? Porque si vos me decís que la única desigualdad que hay en económica es cuestión de contribuir a la economía. Si vos me decís que la única desigualdad es el desempleo es cuestión de crear empleo. Si vos me decís que la única desigualdad es la cuestión ética, bueno, hay que trabajar culturalmente para aceptar al otro. Ahora, cuando vos tenés un cúmulo de cosas que se juntan, aparecen estos nuevos fenómenos, la guetización y la prisionalización. Y ya la exclusión es casi total. Vos quedás totalmente afuera del sistema porque, por dar un ejemplo, ¿no? Quedás afuera del sistema porque primero son negros, encima sos pobre, encima no tenés trabajo, encima no te relacionás con nadie porque la lengua no la conoces, encima te dan un lugar para que viva que ni siquiera es, podemos decirle, vivienda. Quedás afuera de las leyes, el hecho de tener, de no tener acceso a una vivienda digna, como dice la constitución, con todos los servicios, ya no estás en la misma zona de la igualdad que proponga la constitución. Entonces ya empezás a quedar hasta afuera del sistema jurídico. Todo eso va llevando y, obviamente, antiguamente, este fenómeno lo podíamos ver solamente en el que iba preso. Porque el que iba preso ¿qué hacía? Se lo encerraba en un lugar determinado. En Ushuaia, cuando estaba la cárcel de Ushuaia, yo les dije hoy esto que les mencioné porque los presos salían a trabajar afuera de la ciudad, de la prisión. En la ciudad ahí en la bahía de Ushuaia, recolectaban la madera para el fuego. ¿Y qué hacían los prisioneros? Hacían el pan, fabricaban ropa, tenían lavadoras de ropa y mucha gente de la ciudad, el empleado común, el que trabajaba en la provincia o en el municipio, había mucha gente que hacía la parte que dependía del Estado Nacional con el tema de las fuerzas policiales y de navegación sobre todo. Esa gente le llevaba la ropa, por ejemplo, a las lavanderías de la prisión y obviamente la prisión lavaba la ropa y cobraba por ese servicio. El pan que se fabricaba en la prisión se vendía en la ciudad y otras cosas más, artesanía, ese tipo de cosas. Entonces, ahí el prisionero estaba integrado al territorio. Eso es lo que le quería mencionar cuando yo le leí el texto. Les lo vuelvo a decir para que, ahora cuando lean relaciones. ¿Y qué quiere decir con eso? Ushuaia y Tierra del Fuego, ustedes imagínense, abren la prisión, encima estamos hablando año 40. abrían la prisión, el preso salía y se iban a hacer las vías, esto que se ve en los programas históricos o en algunos videos, ¿no es cierto? Con películas comunes. ¿A dónde se iba a escapar? ¿A dónde podía ir? Porque de un lado o del otro iba a tener que por lo menos nadar y ahí ya se iba a morir congelados. Cuentan la historia, yo tuve la suerte que a todos, a mí por lo menos me gustaba y quería conocer, tuve la suerte de estar dos veces en la prisión de Ushuaia, la primera por supuesto que fue con más, con más ganas de aprender todo, después ya fui me llama de turista. Pero, eh, hay anécdotas de gente, por ejemplo, que logró escapar si volvió, ¿y qué iba a hacer afuera? Hay uno que se escapó en pleno invierno y se dio cuenta que se iba a morir de frío, volvió. Como también había un preso que era político y era poeta y, 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 y él lo único que pedía era algo para escribir y bueno, era bien tratado porque no tenía, no era un delincuente en sí mismo, era más bien un preso político. Hay distintas historias y bueno, y por supuesto a los delincuentes más difíciles, más complicados de los peores delitos los mandaban para allá y está, no sé, ustedes creo que saben, el viejo anécdota del petiso de Judo. ¿Alguien conoce la historia del petiso de Judo? Ábalo, ¿no? Manos. ¿Violador, profe? Era violador, claro, y empezó matando animales, empezó matando animales y después, después mataba al nenito de manera aberrante, ¿no es cierto? Que en realidad no empezó como una cuestión de abuso o de violación, este, él mataba, digamos, y después le apareció, le floreció eso, ¿no? Y bueno, y... O sea, yo lo que sé del petiso de Judo es que el vago era un sádico súper terrible que descuartizaba viva a las personas, las mutilaba también y eventualmente también las empezó a violar, sobre todo niñas y niñas. eventualmente. eventualmente, eso fue después. Bueno, lo mandan allá a la prisión y en la prisión era, digamos, la mascota de todos y se supo ganar un poco el afecto de los prisioneros, pues, como era chiquitito, pero eso parecía que no le jodía a nadie. Va a quedar grabado esto. Bueno, parecía que era, digamos, dosis. Y hasta que un día se descuidaron los prisioneros que tenían un gatito de mascota y él mata el gato. O sea, que no aguantó sus ganas y ahí le pegaron tanto, lo patearon tanto que al tiempo él se murió porque parece que le habían roto alguno de los órganos internos, ¿no? Bueno, distintas historias. Por supuesto que hoy es un museo, ¿no es cierto? Ojalá tengan la suerte de poder visitar algún día para los que estudian derecho y a los que les encanta el derecho penal, eso es muy lindo para conocerlo. Pero bueno, ¿a qué voy? Que ahí el prisionero no era la prisión nomás, era toda la ciudad, no podía, era como Alcatraz, ¿se acuerdan? Nos vieron la película Alcatraz, ¿a dónde se iba ahí el tipo? No tenía forma, hay un solo que se hizo famoso porque se escapó en la balsa esa, pero después son esos lugares que fíjense ustedes, después con la declaración de los derechos humanos en 1948 se comenzó a trabajar a decir que el prisionero, ¿dónde tenía que estar cerca de su familia, ir a los territorios donde correspondía de acuerdo a su domicilio para poder tener contacto con su familia? Fíjense cómo cambió eso, ¿no es cierto? Pero en aquel momento, usted imagínese, estaban presos en Ushuaia, en el año 40 aquí ni iba a haber nadie. Bueno, pero a lo que quiero terminar acá es que en esos sectores de esas prisiones difíciles, donde iban los delincuentes peores siempre estaban en ciertos lugares territoriales que era imposible que se escape, podían salir de la prisión pero ¿a dónde más iban a ir? Tenían o todo agua a la vuelta porque era una isla o eran en lugares inóspitos como era en ese momento Tierra del Fuego, etc. Entonces de ahí viene este tema hoy de la prisionalización urbana con respecto a la sectorización territorial ¿sí? Y al encierro, ¿no es cierto? Esos son los dos aspectos que tenemos que ver, encierro y cuestión territorial para hablar de la prisionalización como un nuevo fenómeno de exclusión dentro de la sociedad. y esto tiene muchas cuestiones de estudio, ¿no? Si hoy, yo les pregunto a ustedes, si hoy el Estado Provincial decidió hacer un barrio de vivienda de 100 viviendas, ¿me la va a hacer en el... va a agarrar la cancha de Sarmiento y dice cambio la cancha de Sarmiento por 100 viviendas? ¿Qué opinan ustedes? ¿A dónde le van a hacer el barrio? ¿Usted dice, profe, si va a preferir hacer viviendas o hacer una cancha? Es muy posible que no cambien la cancha por la vivienda y si te hacen la vivienda te la van a hacer bien afuera de la ciudad, como ha pasado en los últimos años, ¿no? Claro, los barrios están todos ahí atrás del Iper. Y bueno, y esos barrios, esos barrios, yo tengo a mi hermano que vive hace 10 años atrás del Iper, no tienen cloaca, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no le echo la culpa al Estado ni le echo, ni hablo mal de una cuestión política. Estoy hablando de una situación en la cual las mismas condiciones faltan tierras, faltan tierras, ¿no es cierto? Y las mismas políticas, hoy se está hablando mucho de políticas públicas y hay un tema nuevo, yo ahora les cuento esto cortito, el 17 de octubre voy a estar disertando para la Asociación de Derecho Administrativo de Misiones AMRA sobre el tema este de la nueva gobernanza y la buena administración. ¿Qué es este tema de empezar a hablar de políticas públicas? Políticas públicas en el sentido de que volvamos a los servicios, volvamos a darle a la gente agua, luz, vivienda, ¿viste? Dejemos la cuestión económica y financiera lado. Hoy no podemos estar pensando en cuánto está el dólar, en cuánto están los valores, qué pasó con la bolsa, si bien es importante para la economía, ¿de qué me sirve a mí que la bolsa sube o baja o que los cultivos, como en algún momento se hablaba, tenían este precio o el otro precio, si después yo no lo vuelco en políticas públicas serias. Si yo traigo una vivienda, medianamente tenés que tener cerca una escuela, tenés que tener un hospital, tenés que dejar las calles para que entren las ambulancias, tenés que tener la posibilidad de acceder a la justicia, a la educación, a la salud, al empleo, ese es el punto, ¿no? Pero, este nuevo fenómeno de la prisionerización y guetización juega muy en contra, ¿no? Y es cada vez más fuerte, lamentablemente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, ¿no? nos está quedando un punto, tenemos, o sea, no tenemos plazo, la idea mía era, para no alargarlo tanto, tratar de terminar una semana antes de que ustedes rindan, para que ya vimos todo el programa, tienen el material, estudien tranquilo y yo quiero saber cómo salieron, ¿eh? así que miren, son las 15 y 23, yo tengo una clase a las 4, vamos a mirar juntos este video y nos vamos yendo y si querés, ábalos, ya te corto y después te lo subo al WhatsApp, ¿eh? Y tiene 11 minutos o quieren que lo pase al WhatsApp y listo, es Darío Z hablando sobre una cuestión de que va a estar bueno para que lo escuche. ¿Profe? Sí. Y le puede pasar al WhatsApp porque yo me estaba aquí. Amás al WhatsApp, pero mírenlo, no dejen, no dejen de verlo detenidamente este y y después cualquier comentario va a estar bueno, ¿eh? Dale, ya se los paso, listo, quedamos así entonces. Voy cerrando entonces acá, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe, hasta luego. Adiós, trataré de subir la clase también.